¡Aplausos! ¡Aplausos! Está por llegar. Y los juegos infantiles, que se mezclan con los sexuales... ¡Ay, ya lo pillo! ¡Claro! Como tienes 15 años... ...sexual también... ¿Y nos gusta que la llame en canta ahora? Porque dice que... ¡AY, YAI! ¡CAI, YAI! ¡CAI, ¡CAI! ¡CAI, CAI, CAI, CAI... ??? ... ¡Me toca la serenata! ¡Ay, te va, joder, en mi barco! Gracias. Gracias. El inicio, el inicio de este festival. Gracias por habernos.